¡Vamos! ¡Está hasta el fondo! ¿Cómo vas Miguelito? ¿Qué te vamos? ¡Bien! ¡Vamos a una ola! 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 ¡Vamos a dar la vuelta con la ola! ¡Vamos a una 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 ola! y y eso es lo que dejamos nosotros en la vida una estela atrás la estela de la vida si porque cada día que no se inicio va quedando atrás todos los recuerdos que van a pasar y después se pierde en el agua se pierde en el infinito el pasado se muere es como la estela de trampa una onda papi eso lo hay que ver para enfrente en el futuro una onda una onda y que recuerda a los errores y los errores hay que acceder no solo corregir y actuar bien y errores una oportunidad en la corredora y vamos a entrar aquí mira vamos por en medio de la cerca y el ancho uy casi mira que bonito por aquí entra la quebrada vamos a entrar a la quebrada y y pero si uno piensa en los errores del pasado unos existentes claro mira que bonito estamos una palmera y 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